Voy a hablar de cómo se festejan los cumpleaños en Quintadarró. Bueno, como es una ciudad como... que no sé, que es como algo más moderna y pues casi no hay pobreza en ese país porque es algo más como turístico, así que mucha gente de otros países y así va a festejar sus cumpleaños, aunque normalmente en pueblos más... no sé, en zonas como menos, no sé, bueno, menos como... zonas más pobres, más bien, pues se reúnen la familia, hacen una fiesta, comen un pastel, lo parten y puedes hacer un ponche.